Les va a caer el peso de la ley. No podemos permitir que estos negocios se presten para que los habitantes de calle sigan robando el cable y allá lo sigan comercializando. Ya estamos haciendo investigaciones judiciales y próximamente van a venir resultados. Seguimos en los controles a la chatarrería y también estamos haciendo toda una investigación. Estamos recogiendo todo el acervo probatorio para que de una vez hayan responsables y hayan capturas. Esto es una cadena de suministro. Es un negocio. Ellos compran el material y muy seguramente lo venderán a otras ciudades o a otras instituciones que lo estén necesitando. Y es nuestro deber de parar eso ya, toda vez que hasta las alarmas comunitarias se están viendo afectadas. Las instalamos y se están robando el cable inmediatamente. El llamado a la comunidad también es a estar muy atentos e informar de carácter inmediato a las autoridades.